Cuando una mujer es ambiciosa, mamá quiero ser académico, un profesor hijo, te conformas con poco, quiere mucho más para sus hijos, eres mi esperanza, así que cuando la desgracia toque a sus puertas, los llevará por caminos diferentes, uno por el honor de la ley, don abogado, y el otro por el respeto de la calle, todos se postrarán ante ti, honor y respeto, gran estreno de dos horas, lunes 2 de mayo a las 8 por Telemundo, tu canal siempre. Gracias.